Mi alma clama por tu Espíritu Eres mi único anhelo Eres la llama que enciende mi ser Mi protector y mi consuelo Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Tu Santo Espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cauteles Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname De ti Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname De ti Él está conmigo para dar libertad a los cautivos Para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad Sopla el Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla el Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla el Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla el Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla el Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla el Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos Sopla el Espíritu, anhelamos más Sopla el Espíritu, anhelamos más Espíritu, anhelamos más Sopla el 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 Espíritu, anhelamos más Como un viento recio, inmundanos El profeta Abacú clamó a Dios diciendo Aviva tu obra, tu poder en medio de los tiempos Este es el tiempo de la lluvia De la lluvia temprana Pero de la lluvia tardía Así que clama hoy Clama hoy Clama Plata Clama Clama Mirela Clama Flama Clama 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 Raca Aquí está el Espíritu Santo Y donde Él está hay libertad Libertad, libertad Si tú puedes comenzar a clamar A saltar, a gritar Vamos, esa es la libertad Que el mundo no da Pero no da nada por completo Somla el Espíritu Anhelamos, anhelamos más como un viento De eso inundamos Somla el Espíritu Anhelamos, anhelamos más como un viento De eso inundamos De eso inundamos, anhelamos más como un viento Ven y lléname de ti Espíritu de Dios Ven y lléname de ti Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!